¿Alguna vez te preguntaste cómo funcionan los procesos de exportación? Aquí te explicamos el paso a paso y de manera sencilla, presta atención. Primero, se realiza una asesoría con el exportador. Se busca conocer el producto del cliente para ofrecer el transporte adecuado. Es aquí donde se hacen preguntas como ¿A dónde se dirige la carga? ¿Cómo se piensa presentar el producto? Recordemos que lo importante es cuidar que la carga llegue en buen estado. ¿Qué cantidad se desea transportar? Además, se realizan continuas asesorías a nivel de documentación, ya que cada país tiene su propia reglamentación. Estar actualizados dentro de este ámbito es esencial. A continuación, se realiza el recojo de la carga. Se lleva el contenedor vacío para ser llenado con el producto en donde se requiera. Y, seguido de esto, se transporta al puerto. Previo al ingreso de la mercadería, esta pasa por una supervisión y controles de calidad obligatorios por ley. Y un control de aduanas con el fin de verificar que la documentación esté en orden bajo la Ley General de Aduanas. Es entonces cuando la aduana procede a dar la autorización para movilizar la carga al medio de transporte internacional y esta movilización se realiza bajo altos estándares de cuidado. Finalmente, la carga llega al destino y se emite la documentación necesaria para entregársela al exportador. Es un proceso largo, ¿verdad? Es por eso que existen los operadores logísticos. Recibe consejos y aprende mucho más sobre el ABC de la logística con Melcard. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!